México es un destino consentido para los argentinos, de hecho es el país, el número uno, es el mercado número uno para México en América Latina de turismo y es el cuarto a nivel global. En el primer semestre de 2018 hemos visto un incremento del 9% de visitas de argentinos a México, estamos en el rango de 317.900 argentinos en ese primer semestre, esperamos que continúen yendo. La coyuntura sin duda no es fácil, pero estoy muy cierta de que a través de promociones y de oportunidades que ofrezcan las compañías de aviación y las hoteleras, los argentinos continuarán viniendo porque no dejamos de ser consentidos por nuestras playas, por nuestro sol, por la gastronomía, por la cultura, por la historia, por los pueblos mágicos que ofrecemos, las ciudades coloniales, las zonas arqueológicas. Tenemos una variedad enorme para que los argentinos vengan a disfrutar México. Desde la Feria Internacional de Turismo de América Latina aquí en Buenos Aires, en el pabellón de México venimos con una participación muy fuerte, muy activa para promover nuestros destinos y esperamos que todos nos visiten en los próximos meses.